¿Qué es el Sábado y el Domingo? Vienen a tocar, a mostrar a la gente de las parejas lo que realizan, y bueno, con Talleres Casa de la Cultura, con el Circuito de Educación Vial, con la Feria de Artesanos, con el Rincón de las Artes, que está a cargo también de profes de Casa de la Cultura, que también nos ayudan, y bueno, y ahora, bueno, tratando de armar el cronograma para ver los artistas que van a poder estar el fin de semana. ¿Sábado y domingo desde qué horario? El sábado podemos arrancarlo un poquito más tarde, a partir de las 7 y media de la tarde, y el domingo ya hay que arrancar a las 6 y media, 7 menos cuarto, porque el otro día es laboral, y bueno, tenemos que ser conscientes que la gente, por otro día, tenga que madrugar y levantar temprano, y bueno. Y hay que cerrar el ciclo, de paso, porque después se vienen muchas actividades que tienen programadas ustedes en marzo. Hay muchísimas actividades, y bueno, y armar todo esto lleva su tiempo, y son cosas que son muy importantes también dentro de todas las fechas culturales que tenemos planeadas durante el año. Bien, y yo las parejas caminan también la semana pasada. Sí, le dimos inicio al sexto año ya de las parejas caminas, con cerca de 30 personas, saben, faltaron, la gente que siempre sabe ir, faltó, pero bueno, era un fin de semana, el día también era mucho calor, y bueno, mañana seguimos, sabiendo que era el fin de semana largo, pero teníamos que dar inicio a este año. Así que le invitamos nuevamente a la gente que se llegue mañana en el parque municipal, a partir de las 19 horas, que los invitamos a compartir, hacer actividades de aire libre, compartir con amigos, y realizar nuevos amigos, que también la parte social es importantísima para ellos, así que en eso estamos trabajando. Gracias.